El templo está aquí, uno más grande que el templo está aquí. Rey de reyes, Señor, Señor de señores, mi Dios, uno más grande que el templo está aquí. Quieres ser Rey de gloria que está aquí. Quieres ser Rey de gloria que está aquí. Que hogar es fuerte y valiente, es poderoso en la casa, es admirable y bendito Señor Jesús. ¡Oye, adiós, leo, adiós! ¡Cristo, mi Dios! ¡A su nombre! ¡Gracias por ver el video! 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 Nos adorará dentro y no adorará dentro Cuando no sabe que vive y está despierto Abranse puertas eternas en la arpe de gloria Uno más grande que el templo está aquí ¿Quién es el rey de gloria que está aquí? ¿Quién es el rey de gloria que está aquí? Toma es fuerte y valiente De poderosos batallas Ven al diable y bendito Señor Jesús ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!